¡Suscríbete al canal! ...y actuar con personas, especialmente con niños, ya, porque es capturar la inocencia de ellos, al igual del resto de las personas, porque todos piensan de que, obviamente, que estoy levitando de verdad, ya, entonces, todos piensan y vuelven a ser niños de una u otra forma. Regalar gratitud, respeto, simpatía y, obviamente, acompañado de estos mensajes que yo regalo, que son para, precisamente, que la gente empiece a cambiar un poco el switch de la vida, que es tan problemática, muchas veces, entonces, de una u otra forma es para poder tratar de ayudar a la sociedad o al mundo. Tengo muy buena respuesta de ellos y eso es lo que me mantiene aquí, trabajando en esto, que si bien es un trabajo súper duro, pero eso es lo que llena y motiva para poder continuar.